Capital Imperial es el nuevo concepto de diversión entre amigos con sello Tico. Según sus organizadores, la innovadora plataforma de entretenimiento nace ante la necesidad de eventos de calidad y el disfrute de actividades que unan música, arte y gastronomía. A través de Capital Imperial, los promotores buscan posicionarse como la plataforma de entretenimiento más importante de Costa Rica. Es un evento que más que revolucionar, viene a responder a lo que el consumidor pide. En muchos estudios que hicimos salía que a la gente hoy en día le gusta salir desde temprano, por eso tiene la parte del patio, donde va a tener música acústica, vas a ser más chileado, vas a tener comida riquísima. Viene la parte de los conciertos que responde a lo que a mí me gusta, que es un artista que tal vez oí hace mucho tiempo como Fanny Louie, que me recuerda muchas cosas, o un artista como Nicky Jam, que está pegadísimo hoy en día y es top en el mundo. Reconocidos artistas nacionales e internacionales, acompañarán cada cuatro meses a los ticos en esta actividad. Nicky Jam y Fanny Louie serán los protagonistas de la primera edición de esta fiesta, la cual se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre en Parque Viva. Los asistentes a esta actividad tendrán un espacio gastronómico que complementará la experiencia de este innovador concepto. Además, Capital Imperial tiene programados tres diferentes eventos en su primera etapa y confirman ya estar trabajando por otras grandes sorpresas para las ediciones por venir. Las entradas ya se encuentran disponibles y tienen un costo de aproximadamente 45 dólares en modalidad general y de 60 dólares en modalidad VIP, con servicio de mesas y saloneros. Yo me muero por llevarte como tú. Yo me muero por llevarte como tú.